Se disfrutan el viaje en el que nos lleva la roca, si pueden goleeeer Lo que el linaje está cocinando Hey que tal fanáticos, como están? Espero que estén disfrutando The Wrestling La esquizofrenia está en su punto más alto porque vimos a The Rock convertirse en el Hollywood Rock Este pasado Smackdown y créanme, fue increíble Tras varios años de no haberlo visto interpretar al villano The Rock Esto se puede absorber de una manera tremenda por los fans Quienes o por nostalgia o porque recién lo pudieron ver Saben que es maravilloso que en pleno 2024 tengamos esta versión de The Rock en la televisión Muchas cosas buenas salieron del movimiento We Want Cody Pero ahora con todo esto del main event de Wrestlemania que es Roman Reigns vs Cody Rhodes Y la intervención de The Rock en donde él tiene que luchar sí o sí en el magno evento Y viendo su última promo en Smackdown, Internet ha hecho su trabajo Sí, la esquizofrenia está por todo lo alto, está al 100% en este momento Y está fuertemente especulando una traición de parte de The Rock hacia Roman Reigns Es que en serio, en serio no me lo creo, lo que nos ha llevado a este punto de la situación Primero, la gente muy enojada porque Rocky vs Roman se iba a dar en Wrestlemania Quitándole la oportunidad a Cody Rhodes Y ahora con el Hollywood Rock y ahora especulando una posible traición de The Rock Es que es increíble y todo esto lo ha originado la promo de Hollywood Rock La cual tiene muchos guiños a lo que estaría sucediendo próximamente The Rock es un tipo que sabe lo que hace Él mismo dijo que esto era una cocinada a largo plazo No terminará en este Wrestlemania nada más Sino que se está armando para muchísimo tiempo después Y si nos remontamos a las propias palabras de Paul Heyman El año pasado, después de Wrestlemania 39 Él dijo que la historia de Bloodline estaba recién en su tercera entrada Refiriéndose obviamente a las entradas que tiene un partido de béisbol Que son 9, 9 entradas tienen un partido de béisbol Y Paul Heyman dijo que tienen 3 Entonces, puta, falta bastante todavía Ahora, analizando la promo de The Rock este día viernes en SmackDown Nos damos cuenta que es una genialidad en cuanto a doble sentido Tratarnos de hacernos creer que todo va de acuerdo al plan Para que su primo salga victorioso Pero podría ser todo lo contrario The Rock después de insultar fuertemente a la audiencia Dice que Roman Reigns vs The Rock es el main event más grande en la historia de Wrestlemania Y tiene que darse sí o sí Para luego decir que va a hacer todo lo que esté en su poder Para asegurarse de que salgas de Wrestlemania Como el perdedor que eres Pero, si prestamos atención Esto lo hace mientras está apuntando hacia Roman Reigns O hacia todo el linaje Y ya prestando entera atención Podemos ver que Paul Heyman Tiene una cara de preocupación Mientras escucha lo que está diciendo The Rock Increíble, sí Parece que solamente Polito Se estuvo dando cuenta de lo que La Rock estaba diciendo Y a quien estaba apuntando Es que es increíble Él está mirando en la dirección de todo el linaje Cuando dice No entiendes eso porque eres una malcriada Titulada Pequeña perra llorona En segundo lugar Después de la línea de lo que todo el mundo está hablando Afirma que la historia de Cody Rhodes Apenas está terminando Y la historia de Cody Rhodes termina Únicamente cuando él gane el cinturón O sea, ¿por qué La Rock dice Que la historia de Cody está terminando Si es que él no supiera que Cody iba a terminar Ganando el cinturón? Porque ese es el finish de story Ganar el cinturón Y luego dice que la historia entre Roman y Rogue Apenas está comenzando Y eso obviamente Es una lucha Una lucha Que tiene que darse en Wrestlemania De eso estamos seguros Esta lucha de The Rock contra Roman Reigns Tiene que darse en Wrestlemania Y va a suceder En este Wrestlemania Pero bueno, ya sabemos Lo que pasó La gente se enardeció Fuertemente en redes Y mostró su descontento Y ahora The Rock Intenta darte Una razón Para poder ver ese combate Que mucha gente quiere ver Y no ese argumento insípido Nomás de que no Tiene que darse simplemente Porque es una lucha Espectacular En el main event de Wrestlemania Por el linaje No, no, no Eso no No solamente por ese argumento Un poco insípido Que abrazándose No, no, no Esa lucha siempre tuvo que ser Por algo en específico Y no estoy hablando Del campeonato indiscutible universal Claro que no Sino por ejemplo El collar tribal Que hablando de eso Ustedes recuerdan El árbol genealógico Que mostró The Rock En la conferencia de prensa Sí, sí se acuerdan Bueno En esa conferencia Mostró un árbol genealógico Con toda la familia De linaje Y, oh sorpresa Yo creo que ustedes Sí se dieron cuenta En su momento No nos dimos cuenta La Roca aparece Como el High Chief Él mismo se puso Como el High Chief Que para los Andrades Esto significa Alto jefe O jefe De mayor rango Mientras que Roman Reigns Aparece ahí Nomás con salud No tiene nada más Entonces Esta es la clave Para lo que podría suceder Más adelante Después de que termina La promo The Rock Hay un vínculo Con la palabra Perdedor Que utiliza Hollywood Rock Ya que mientras Bloodline Muestra sus Uno Normales Él sostiene Una L ¿Por qué Va a hacer esto Si estás en Bloodline? Nada es casualidad Muchachos Nada es casualidad El tipo es un genio En todos los sentidos La Roca Vino a darte Cine Y eso es lo que Está haciendo Una historia A largo plazo Bien construida Con un cliffhanger En algún momento Increíble Ahora Tú me preguntas Bueno Pero ¿Cómo se daría Esa traición? ¿Cómo entonces The Rock Traicionaría a Roman Reigns? ¿En qué momento? Bueno Esto puede ser sencillo Si lo vemos De esta forma En la noche uno En donde lucharían En pareja The Rock Y Roman Reigns Versus Cody Y Seth Rollins The Rock Y Roman Ganarían esa lucha Con la Roca Cubriendo A Seth Rollins Para ponerles Un penso A lo que pasará En la noche dos Cuando se enfrenten Cody Rhodes Versus Roman Reigns En donde ahí sí The Rock Traicionaría a Roman Reigns Con un Cody Rhodes Terminando su historia Ganando el cinturón Ahora ¿Por qué? ¿Por qué la Roca Lo traicionaría? O sea ¿Qué sentido tiene? Hermano Tiene mucho sentido Ya que él dijo Primero en su promo Que se asegurará De que salgas Como perdedor Que eres Ya que Él quiere ser El alto jefe O el jefe tribal Hablando de la Roca Y también dijo Que Cody Está por terminar Su historia Y su historia Termina únicamente Ganando El cinturón Y para ponerle La cereza En el pastel En algún momento Paul Heyman Dijo Que Roman Reigns No sería Jefe tribal Sin el campeonato De WWE Así es Por eso Joe Rock Haría que perdiera El campeonato Indiscutible Universal ¿Para qué? Para poderle quitar El puesto De High Chief De alto jefe A Roman Reigns Empezando ahora Así su travesía Su historia Hasta WrestleMania 41 Para el The Rock Versus Roman Reigns En un tribal Combat match O Por el collar Tribal Tremenda obra maestra 20 sobre 10 Y Cod Dios mío Dios mío Lo que es esto Lo que ha sido esto Y lo que será Es alto cine Es alto cine Si estas cosas ocurren Yo sé que hay mucha gente Igual Esto es una teoría Nada más No se está diciendo Que esto va a suceder Es algo que se ha visto En internet He recopilado Mucha información He recopilado Muchas cositas Por ahí Dichos de Paul Heyman Dichos de La Roca Dichos de Roman Todo el mundo Para poder darle sentido A todo lo que se está viendo En internet Sobre la traición Posible traición De La Roca Hacia Roman Reigns En WrestleMania 40 Es que es impresionante Como salimos de una cosa Y estamos ahora hablando De algo totalmente diferente Si me decías Que esto iba a pasar En enero Al inicio del año Yo sinceramente No lo creería Pero es brutal Estamos viviendo Un momento increíble En el Road to WrestleMania Y lo estamos disfrutando Lo estamos disfrutando Si sinceramente La aparición de The Rock Le ha metido un picante increíble Y veremos Hasta que punto WWE quiere llevarlo Ponme en los comentarios Que piensas sobre esto Piensas que es una fumada También puedes pensar Que es una fumada O piensas que tiene Todo el sentido posible Y que así se armaría Muy bien Un The Rock vs. Roman Reigns Totalmente orgánico Que pudiera suceder El próximo año En WrestleMania 41 Sin el título Siempre esa lucha Fue sin el título Por el collar tribal Y ahora si tendrías Una razón Para poder ver Esa lucha ¿Verdad? Déjame saber Tu opinión Aquí abajo En los comentarios Dale like al video Y no te olvides De compartirlo Para que más gente Lo vea Y se entere De las cosas Que están sucediendo Como siempre te digo No te olvides Que lo más importante Es que disfrutes The Wrestling Bye bye